Yo, yo, yes man Con el Mauro Beats en los controles Caliaya y Stylite que manda a Babilones, yo Cuánto será el tiempo que debemos esperar Para que con más errores te pueda levantar Cuántas caídas más debemos mirar de aguantar Para el entendimiento social y la paz mundial Hoy niños mueren de hambre y esa hambre es provocada Mientras uno se compra en Chile, otros buscan fama Desesperados y angustiados siempre buscan plata Ven a encontrar la felicidad Ven placeres y momentos que no duran na' Es por eso que están metidos en ese hoyo Y encantarle la verdad, no tengo ningún rollo Estoy fuera del sistema, mira mi objetivo es otro Mirar, cantar, sonreír y motivar Para los que están aburridos de tanta banalidad Oye en la TV puras fachón, fachón Que no entregan nada bueno para el que las ve Utilizan a puros niños que no saben pa' dónde va la cosa Mira, director vendió estas palabras, luego rozan Y luego de todo esto, bello sosa Que no fume más de bestos con que tiro prosa La semilla es natural Lo digo pa'l que no se acuerda Muchos han colgado de la cuerda Buscando escapar de toda esta mierda No es que tire mierda, lo que pasa es que este mundo está terrible Impredecible, enemible, inflexible, libre de sus actos La realidad de la noticia solo causa impacto En la gente que solo quiere escapar De su amor, de su cemento, de su encierro y de su terreno Y es que es tierra hasta nunca caiga Cuando te tormento, a encantarte no te miento O si es como me siento Dios, por favor, llévatelos con el viento ¿Cuánto será el tiempo que debemos esperar? Para que con más errores te puedas levantar ¿Cuántas caídas más debemos mirar de aguantar? Para el entendimiento social y la paz mundial ¿Cuánto será el tiempo que debemos esperar? Para que con más errores te puedas levantar ¿Cuántas caídas más debemos mirar de aguantar? Para el entendimiento social y la paz mundial Hoy tú sigues aún en tu casa buscando a quien destruir En vez de buscar donde, cuando y como poder construir Y decir que ha portado en el surgir es mi alegría Pa' vivir lo que me motiva a seguir Siempre luchando contra el que no entiende Que el perdón y la paciencia es lo que al mundo le devuelve Toda vida y toda barbonía Y entender que ya no sirve más de su odio e ironía ¿Cuánto será el tiempo que debemos esperar? Para que con más errores te puedas levantar ¿Cuántas caídas más debemos mirar de aguantar? Para el entendimiento social y la paz mundial ¿Cuánto será el tiempo que debemos esperar? Para que con más errores te puedas levantar ¿Cuántas caídas más debemos mirar de aguantar? Para el entendimiento social y la paz mundial Con el Mauro Viz en los controles que hay allá Está en la mira San Antonio, digo yo Hermano, tú eres más que un sistema que te encierra así Encantarte no te miento Así es como me siento Dios por favor llévatelos con el viento